mis hermanos buenos días buenas tardes buenas noches el mundo no está viendo mis bendiciones y respeto a todos mis hermanos de lucha es un comunicado mis hermanos de la nueva nación cubana en alma no pierda su posición en la calle en cuba no regrese a la casa hermano a todos mis hermanos de la nueva nación cubana en alma que están conmigo en todas las provincias no entren a las casas para nada mis hermanos mantengan sus posiciones que nosotros vamos a mantener la nuestra no regrese a su casa mi hermano de la habana específicamente no regrese a su casa estamos en la posición y estamos estamos en lo que estamos en la libertad de la patria no pierda la fe que estamos juntos en todo mi hermano estamos juntos mis hermanos estamos hasta el final estamos hasta el final no pierda la posición no pierda la posición mis hermanos a todos mis hermanos de la nueva nación cubana en alma que estamos juntos en esto no regrese a su casa que yo no voy a regresar a la mía y nosotros estamos puestos y vamos por todas vamos por todas y estamos juntos cuba libre no tenemos retroceso es libertad o es libertad o es la gloria o es libertad no regresamos adentro de la casa no hay más regreso no regresamos a todos mis hermanos y a todos mis hermanos del exilio estamos en reclutamiento y estamos activos estamos activos y estamos listos y todo que no se haya reportado estamos listos y este es el momento no tenemos nada de que hablar todo está hablado no hay diálogo no hay negociación y no hay arreglo de nada los míos saben lo que estamos hablando y no hay horario y no hay nada hermano que se quiera sumar estamos listos y estamos puestos y estamos esperando por ustedes los que tienen el corazón igual por la patria que este es el momento de nosotros para los míos de aquí estamos esperando mis hermanos estamos corriendo con el tiempo el tiempo es libertad el tiempo es la libertad de nosotros de cuba de nuestros hermanos y este es el momento mi hermano que estás aquí y cerca y lo que están viniendo no tenemos más tiempo que el tiempo y estamos trabajando la libertad de nuestra patria y este es el momento el momento del momento que esperábamos por 62 años se siente en el corazón todos los sentimos y no hay retroceso así que mis hermanos de la nueva nación cubana en alma en cuba en todas las provincias en todas las que estamos en todas las que estamos hablando y los que se van a sumar están con nosotros en cuba no regrese a su casa estamos en la estamos en la posición que hace falta y ahora estamos listos nosotros también y pronto vamos a estar barriendo con la dictadura no van a tener para dónde coger se acabó la libertad la vamos a ganar por el camino que hacía falta no mendigarla y no hay nada que hablar es libertad y los dictadores que se vayan porque si se quedan le va a pasar lo mismo que a la policía le va a pasar lo mismo porque son traidores y van a pagar porque van a pagar así que huyan y váyanse porque cuando entremos y cuando todo se acomode no hay marcha atrás es libertad pídense 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 si le da tiempo y si no únase en el camino de la libertad no fuerce no fuerce las cosas porque vas a pagar con todo vas a pagar el precio máximo te lo prometemos ya lo estás viendo y la vida que caigan no importa porque nosotros vamos por la libertad a todos los hermanos y mis hermanos que están activos en miami repórtate mi hermano a todos mis hermanos que hemos estado hablando y hemos estado en la lucha repórtese mi hermano estamos aquí repórtese únase que no hay espacio para el enemigo y para el traidor menos aquí no cabe el traidor ya esto es libertad mis hermanos ese es el comunicado a mis hermanos de cuba específicamente vamos a mantener la posición es lo más importante mantener la posición los míos por lo menos mis hermanos no me hagan estamos en esto hasta el final mira lo que te digo y lo vamos a probar con los hechos los hechos van a hablar por la historia no retrocedan un paso y no entren a la casa se los pido por el amor de dios que ya estamos ganando y esta es la libertad que nosotros vamos a ganar juntos la libertad de nuestra patria y el futuro de nuestra cuba bendiciones mis hermanos y todos mis hermanos de miami que están dispuestos y tienen el corazón en esto mi hermano estamos aquí sólo ya estamos aquí ya y estamos caminando y el tiempo mira como un día le dijimos está el tiempo no se detiene ya la libertad ya está aquí ya mi hermano una de que nos fuimos una semi hermano estamos aquí una semi hermano de aquí y ponga lo que tenga también si tiene un transporte que nos hace que nos hace falta para que sean más que nos fuimos los quiero mis hermanos y estamos puestos mi hermano estamos activos estamos activos los quiero a todos mis hermanos por cuba vamos a por cuba mis hermanos vamos por cuba a por cuba mis hermanos mira no sé vamos a abrir aquí porque verdaderamente si quieres decir algo mi hermano no sé si me dejan hacer eso yo no tengo ni oportunidad de hacer eso mi hermano para todos y verdaderamente solamente vamos a mira vamos a ayudar a nuestra gente ahí le digan que pero estos teléfonos y estas cosas mis hermanos esto nos hace falta ahora mismo mira vamos mira a mis hermanos en cuba que le llegue porque es importante vamos a mantener la posición en la calle mis hermanos es prioridad nosotros estamos puestos sin mirar para nada es cuba y es libertad y es hasta el final y ustedes saben lo que estamos hablando porque eso va a pasar mis bendiciones estamos activos ahora mismo ahí está ya va a ser ya ahora mismo nos comunicamos mis hermanos nos vamos vamos a hacer esto mis hermanos vamos a comunicarnos comparte lo que hace falta que llegue que esto no es un mensaje de esto es la comunicación con nuestros hermanos porque es el camino siempre lo dije nosotros estamos aquí por lo que estamos aquí estamos los guerreros y esta es nuestra comunicación y este es nuestro único canal de comunicarnos así estamos los cubanos pero que llegue que todos estamos en todos estamos en la lucha bendiciones para todos mis hermanos que dios nos bendiga vamos a triunfar y pronto vamos a estar en la habana todos celebrando el final de la dictadura y el comienzo del futuro de nuestra cuba en prosperidad y en cosas buenas que nos hace falta que hemos sufrido muchísimo todos los cubanos vamos a terminar esto ya que esto ya se va a terminar mis hermanos yo no puedo esta cámara no le abre a nadie que más no quisiera mi hermano mira no no puedo mira hago todo lo que puedo aquí no le entra a nadie no me dejan hacer eso mis bendiciones pasa el mensaje mi hermano y activa con nosotros que hace falta es lo importante activa que estamos puestos aquí estamos mi hermano en miami y vamos a hacer lo que vamos a hacer se les quiere a todos mis hermanos vamos para arriba les quiero a todos mis hermanos vamos a hacer lo que vamos a hacer